Francesca y se los recomiendo a todos Había señoras disfrazadas de payasas y nos hicieron reír mucho La experiencia bárbara La primera vez que traje a los chicos emocionante con 5 sobrinos hijos, 3 hijos y sobrinos Bueno, está divertido tiene cosas lindas para investigar y todo Valentín ¿Te gustó el día de hoy? Sí, hermoso el paisaje no te imaginas mucho, había caballo y todo. Me llamo Matías me encantó, hubo payaso cantaron todo, hubo un montón de cosas me divertí mucho y conocí un nuevo amigo ¿Con quién estuve? Con mi prima, con mi familia Con un amigo Con un amigo Con un amigo que conocimos Un amigo Un amigo Un amigo Fue increíble todo eso ¿Te gustó el viaje? Sí, me encantó ¿Paisajes? Sí ¿La primera vez que venís el tren? No ¿Con quién viste? Con él y mi otro primo Señor, qué vestimenta ¿Cómo te llamás? Octavio ¿Te gustó el viaje? Sí ¿Estás todo pintado? Sí ¿Te pintaste así adentro? No, allá adentro no por afuera Sí, estuvo bastante bueno ¿Ya había venido? No, la primera vez ¿La primera vez? ¿Qué te pareció conocer el tren? Muy bueno Excelente, me encanta La verdad que a pesar del clima, a pesar del frío, a pesar del viento rotundo éxito la verdad hemos tenido los viajes bastante en horario muchísima gente que se acercó por suerte se vino igual a pesar del día a viajar con nosotros acá arrancaron a las 12 del mediodía se hizo un viaje por hora Ya hace semanas que se agotaron los pasajes De hecho duraron dos horas los boletos se agotaron más de 2.000 boletos una cosa impresionante Dejar en claro que siempre es un evento que se hace a pulmón sin fines de lucro siempre para y por los chicos con la recaudación del alimento no perecedero para los distintos comedores e instituciones de la ciudad y bueno, siempre nunca dejar de agradecer a nuestro sindicato la fraternidad, a nuestros directivos que siempre nos dan una mano la gerencia y los compañeros que a pulmón tratamos de que sea un evento hermoso que logramos cada año en la ciudad